Saludos nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y esta vez les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Lotus. Como ustedes saben, bueno, Lotus no llegó a tiempo al primer día de pruebas de prueba de pretemporada en Jerez y se dice que están poniendo a punto su nuevo automóvil, el E23 y esperan poder hacerlo el próximo martes 3 de febrero. Así que espero que ese día, el 3 de febrero, puedan rodar su nueva máquina. Y bueno, hoy Lotus ha sido la escudería gran ausente del primer día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 que se disputaron en el circuito a Jerez de la frontera y llegaron muy cerca de la hora en que terminaron las pruebas y se muestran optimistas, se muestran con mucho optimismo de cara al desarrollo de su nuevo automóvil, pese a que se habían perdido la jornada, la primera jornada de pruebas, así que espero que ese 3 de febrero puedan rodar, pueda rodar Lotus con su nuevo auto. Bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, adiós camifuera.